Hola, esto es En Corto con Francisco Venegas. Mi primer recuerdo del fútbol es jugar con mi papá. Mi apodo es Paco o Pepino. Si no fuera futbolista, me gustaría ser doctor. ¿Cuak? Mi película favorita es Voces Inocentes. El emoji que me escribiría... Si fuera músico, me gustaría tocar con la banda MS. Mi canción favorita es Lo que te amo.